Pasado el mediodía de este martes, los trabajadores en paro del hotel y Casino Dreams, en compañía de la presidenta regional de la ANEF, Jessica Bengoa, se reunieron con el alcalde Emilio Bocassi para pedir que la máxima autoridad comunal no ocupe las dependencias del hotel en apoyo a los trabajadores y sus demandas. El presidente del sindicato de trabajadores del Casino Dreams, Pablo Miranda, indicó que en su segundo día de paro, la reunión sostenida con el alcalde es para que no utilicen las dependencias para realizar asambleas. Como municipio no se ocupe el establecimiento para sus asambleas, también engolpear el tanto de la imagen que tiene el casino, y más que nada es eso. ¿Cuántos días llevan de paro y qué es lo que están pidiendo ustedes? Bueno, recién llevamos un día de paro, vamos para el segundo día, ayer fue un día muy duro, nos golpeó bastante el clima, pero aún con esas circunstancias nosotros nos mantuvimos en pie afuera con toda la garra. ¿Cuáles son las demandas de los trabajadores? Bueno, las demandas que tenemos más que nada es una mejor remuneración en cuanto al sueldo base, en el cual lo tienen fijado en el sueldo mínimo, tener una bonificación también por los años de servicio de algunos trabajadores, un bono de escolaridad. La presidenta de la ANEF, Jessica Bengoa, señaló que esperan que tanto el alcalde como el intendente suspendan sus actividades internas o externas en donde se haga uso las dependencias del casino, y estas puedan ser suspendidas, al menos por el periodo de huelga que realizan los trabajadores. Queremos acercar tanto al municipio como al intendente regional para solicitar que frente a actividades internas o externas en donde se haga uso de las dependencias del casino, puedan ser suspendidas, al menos por el periodo de huelga. Pero también aprovechar la instancia para, yo diría, denunciar un hecho ocurrido el día de ayer en el primer día de huelga, en donde lamentablemente se le ha negado el acceso a aquellas trabajadoras que tengan que llevar a sus hijos a la sala cuna que tiene convenio con el casino. Más allá de que la negociación colectiva lo permite, nos parece que es un descriterio de parte de la gerencia actuar de esta forma frente a una huelga que es legal y que lamentablemente se le niegue el acceso a la sala cuna a los niños del sindicato. El alcalde Emilio Bocasi dijo que, a menos que no hubieran actividades programadas, no ocuparán las dependencias, esperando que se resuelvan las negociaciones lo más pronto posible. Pero evidentemente si no hay algo programado, vamos a evitar programarlo en los próximos días, esperando que esa negociación se resuelva con rapidez porque es una empresa importante que goza del privilegio de la fe pública, que goza de una buena salud económica y yo entiendo que debiera rápidamente lograr un acuerdo con los trabajadores. El presidente de los trabajadores del sindicato de Lotel y Casino Dreams señaló que las demandas son por mejoras en las remuneraciones de sueldo base, tener una bonificación por año de servicio y un aumento en el bono de locomoción.